Tutu, la caza del caribu groenlandés, sexto documental de la primera temporada de cuaderno de campo, inédito en televisión, ya a la venta. Gracias por ver el video. 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 Los artistas. Los artistas. Los artistas. Los artistas. Son materiales. Los artistas. 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 Música Empleando diferentes puntas, Cristian después dibujó con diferentes trazos los detalles. Para los ojos, negros, empleó barbas de ballena. El acabado final es el pulido de toda la pieza. Música Música Otro artista nos permitió grabar cómo hacía otro modelo de tupilac más pequeño. Él tallaba muchos iguales para llaveros colgantes o pulseras. Sus tupilac estaban orientados más bien como souvenirs para turistas. Pero también para agroenlandeses, claro. Según nos contaron ellos mismos, los artistas y artesanos del Ilorput compran la materia prima a los cazadores y pescadores de los pueblos. También nos explicaron que pagan una cuota por emplear las instalaciones y las herramientas. Música 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 Lars Dallager nos hizo un anillo en cuerna de reno. Aunque había estudiado informática, trabajaba ahora en su gran pasión, el arte. Su abuelo era también artista, tallaba en cuerna de reno y en barba de ballena pequeñas botitas groenlandesas. Lo primero era conseguir un diámetro adecuado para el anillo. Música 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 Después Lars tallaba la figura más característica de su obra, un pequeño hombrecito con un gran traje y una capucha. Música Lo definía como un diamante, porque vendía muchos objetos decorados por estos personajes. Música Eran de tema reciente y desvinculado ya de la temática de los animales tradicionales. Música Simbolizaba el conocido accidente de 1968, en el que un avión norteamericano se estrelló con armamento nuclear cerca de la base groenlandesa de Thule. A los inuit, de pequeña estatura media, que participaron en las tareas de limpieza, los americanos les proporcionaron trajes demasiado grandes. Según Lars, el nombre de sus personajes era, por todo ello, el traje es demasiado grande. Música Algunos de los artistas que conocimos aquí, también eran los autores de las grandes obras en bronce que decoraban los puntos más insignes de Nuuk y otras ciudades. Vimos en las tiendas de recuerdos de todo Nuuk, pero también en joyerías, las obras de algunos de los artistas que habíamos conocido en el Ilorput. Música Hablando de arte y de Nuuk, otra institución cuya visita es imprescindible para cualquiera que intente conocer cómo vivían los inuit en el pasado, es el Museo de Arte Nacional. En él pueden verse cientos de pinturas de artistas nacionales y extranjeros que representan escenas tradicionales. Destacan los cuadros de Emanuel Lage Peterson, J.S. Rasmussen o Harald Moldke, pintores del siglo XIX y principios del XX. Casi sirven de fotografías que ayudan a ilustrar el pasado. Y mortalizan el tiempo en el que comienza el inexorable tránsito hacia la europeización de la forma de vida tradicional de las comunidades de cazadores y pescadores inuit, por la llegada de barcos, el cristianismo, las armas de fuego y el comercio. No sabiendo muy bien con qué palabras terminar estos documentales, lo hacemos pronunciando la lección más importante que, como investigadores, hemos recibido. No hemos ido a Groenlandia a estudiar a los inuit. Fuimos a aprender de ellos. Y aprendimos. Gracias a toda la gente que hemos conocido en Kalalit Nunat. Takusagut. Hasta luego. Kuhanak. Gracias. Estamos aquí camino de Atami y estamos más perdidos una a una en un garaje. No puedo dejarme preguntar. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.